En este vídeo voy a explicar las sumas con llevada, mirad, mi consejo es que digáis el número más grande en la cabeza, figuradamente hablando, 9 en la cabeza y 4 en la mano y empezamos a contar a partir del 9, a partir del número que va detrás del 9, del posterior al 9 10, 11, 12 y 13, pues mirad, el 1 del número 13, la que nos llevamos, la colocamos ya en primer lugar para que no se nos olvide, y el 3 en la parte inferior, si os dais cuenta, 13 ahora decimos, 7 en la cabeza y 1 en la mano, 7 y 1, 8, cerramos la mano y ahora 8 más 2, 9 y 10, y escribimos el número 10 el resultado es 103 seguidamente vamos a hacer la siguiente suma, como sabéis tenemos que sumar de derecha a izquierda primero las unidades, luego las decenas y luego las centenas 8 en la cabeza y 6 en las manos 8 empezamos a contar a partir del siguiente, del posterior, del número que va detrás del 8 9, 10, 11, 12, 13 y 14 cerramos las dos manos pues bien, como es el número 14, primero colocamos el 1 en la parte superior se lo prestamos a la decena y el 4 en la parte inferior ahora decimos, el número mayor en la cabeza, 7 en la cabeza y 1 en la mano, 7 y 1, 8 más 5 en la mano, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 colocamos primero el 1 y el 3 en la parte inferior debajo de las decenas ahora, 6 en la cabeza y 1 en la mano, 6 y 1, 7 cerramos la mano y ahora, 7 en la cabeza más 4 en la mano, 7, 8, 9, 10 y 11 ya escribimos el número 11 porque no hay más números para sumar con lo cual, el resultado es 1134